Tú decías, ¿cuál va a ser el destino de América Latina? Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está devorando el planeta? ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a creer que estamos condenados a la guerra incesante? ¿O vamos a generar otro mundo diferente? ¿Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente? Yo creo que ese es el desafío que tenemos planteado. Hoy por hoy somos, la verdad, caricaturas bastante tristes, de modos de vida que se nos imponen desde afuera. Y estamos gobernados por sistemas de poder que cada día nos convencen de que no hay virtud más alta que la virtud del papagayo. Que no hay habilidad comparable a la habilidad del mono, el papagayo, el mono, los que imitan, los ecos de voces ajenas. Muchas gracias. Gracias.